...el Asilo Castillo viene muy fácil sobre el caballo Magic Marín, avanza Somerville buscando el segundo lugar, está adelante Magic Marín y le pone punto final el caballo Magic Marín y como dice mi colega Héctor Alonso, otra para Castillo, aquí en Valencia le gana Magic Marín con Ángel Castillo, en el segundo Somerville, en el tercero está arribando Springsteen, después Sonero con Lucano y en el último lugar Alegato. ...Vellaniña dominando la carrera, insiste por dentro Lianercy, también la lleva Cren Brulé para el cuarto Texan Illusion, dominando Bellaniña, la número 7 para el segundo Cren Brulé, le pone punto final, la número 7 Bellaniña, la del Estudio de España, galopando la número 7, Bellaniña número 7. En el segundo Cren Brulé, en el tercero Lianercy, y en el cuarto Texan Illusion, quinta Boyez, sexta Bernaza, séptima China Giselle, y en el último lugar Balvin Hill. ...Por fuera, ya está pasando, se resiste Queen Lion por dentro, pero Aircway, el número 2, está dominando la tercera del programa, se escapó Aircway con 1, con 2, con 3 cuerpos, y ya luce, insuperable en la delantera, les ganó el 2, Aircway, y sorprenden la tercera, ganó el 2, Aircway. En el segundo lo mantuvo Will Lion, el tercero para Fran de Monten allí, el cuarto para el cantante, luego está arribando Niño Miguel, último está a la Uruguay. Cursa cae por la parte exterior, definitivamente, Cursa ahora busca adentro, está dominando Lady Kimberly, Cursa en el segundo, en el tercero Lady Dure, en el cuarto Michina Soraya, Mariana Adams para el quinto, Lady Kimberly, le pone punto final a la carrera de punta, punta Lady Kimberly en la cuarta del programa, ganó Lady Kimberly. En el segundo curso, Lady Nure, tercera, cuarta Mariana Adams, quinta de Rodanz, el sexto Michina Soraya, con la propia última, última, Mrs. Gown. ...por la parte de afuera, Arcanza, Arcanza contra Anderson Zeta, dominando Arcanza, corre en el segundo puesto, tratará de atropellar ahora el caballo, Máximo por la tercera línea, está dominando Anderson Zeta, insiste por la parte de afuera, Arcanza y Máximo corre en el tercero, se aproxima a la meta, por la parte de afuera, Arcanza, Arcanza, y les ganó Arcanza en la carrera, Anderson Zeta en el segundo, en el tercero, Máximo, en el cuarto, el Joaco, en el quinto, Irreverente, en el sexto, Song Music, séptimo, Little King, en el octavo, Almoharife, el noveno lugar para el caballo, un balín, en el décimo, Imperial Warrior, décimo, primero, el ejemplar, Roerich, décimo, segundo, y último, Tachangoso. ... Mil batallas, está dominando Grandelorian, sigue planteándole lucha por fuera, y Tridente por la parte interior, en el tercero, se aproximan a la meta, faltan 200, está dominando Mil batallas, insistiendo Grandelorian, por la parte de afuera, Mil batallas, dominándole en la carrera, con Fernando Querales, ganando la segunda, válida, y ganó Mil batallas, en el segundo, Grandelorian, tercero, Tridente, cuarto, Maestro White, en el quinto, Grey Seven, luego, están arribando, los ejemplares Caño Padrino, con Congratulations, luego, el caballo Trueno Negro, el último lugar, para el caballo, Ball Jet. Brown Stadion, Brown Stadion, se le viene encima al debutante, Brown Stadion, domina, Brown Stadion, el caballo, Brown Stadion, corre a un cuerpo, Brown Stadion, al medio cuerpo, es una exhalación, emparejo, pasó Brown Stadion, el cinco, ganó la carrera, Brown Stadion, segundo, Brown Gossky, tercero, Conker, Barth, cuarto, Murray The Killing, quinto, Grand Ressler, Silicon, Rey Amigo, Darby Rock, Braswell Blue, Mr. Franzo, el caballo, Chacalito, arriba en el penúltimo, último puesto, para el uno, Old Fashion, se lleva la victoria, el número cinco, Brown Stadion, con el chicho, José Luis Ramírez, se embocan, en la recta decisiva, Stellar Trick, dispara uno, dispara dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cuerpos, hacia el segundo, Calay, con el caballo, Huracán Franco, domina, Stellar Trick, no lo llamen a Lupe, llámelo a Lupe, con lo que va a meter, Stellar Trick, con el ángel de la fusta, Castillo, ganó Stellar Trick, en el segundo, Duracán Franco, tercero, Money Take Off, con Paisin Siut, tercero y cuarto, respectivamente, quinto, arriba, Cabre Stero, sexto, Calay, séptimo, Sagatian, Rey Ángel, en el penúltimo, el último lugar, para Prince Wizard. En la recta decisiva, Gran Blanquilla, al frente, ataca Perley, por el lado exterior, Perley, corre mucho, ya quiebra la resistencia de Gran Blanquilla, hacia el tercero, viene quedando siempre lista, domina Perley, Gran Blanquilla, para el segundo, que intenta regresar, pero domina Perley, ganó Perley, segunda Gran Blanquilla, tercera, voy y vengo, cuarta, la Fontana, quinta, la Ciencia, sexta, fructífera, séptima, siempre lista, octava soberana, novena negra, Andreina, señora Luz, en el penúltimo, el último lugar, para Queen Alejandra, se lleva la victoria, Perley, número dos, desembocan, en la recta decisiva, listan y domina, con un cuerpo, dispara dos, dispara tres cuerpos, ahora son cuatro cuerpos, son cinco cuerpos, en el segundo, Natana, hacia el tercero, Consuliana, domina Litani, número dos, hacia el segundo, Natana, va a ganar Litani, de manera contundente, Litani, número dos, en el segundo, el cinco, Natana, tercera, Consuliana, cuarta, Luna Nigi, quinta, Silva, sexta, Kizomba, séptima, The Gift, octava, Brandi Brown, novena, Las Carolinas, Linda Karen, Manhattan News, Star White, y Miss Águila, arriba en el último lugar, se lleva la victoria, Litani, la número dos, Las jugadas exóticas son las que más pagan, te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera, ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera, exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera, trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera, superfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera, juega exóticas, y gana más, chucho, festival y danse, mientras logan suve, parfaitas acertando los tres primeros ejemplares en una carrera, muchas gracias, Gracias por ver el video